en la décimo primera estación Jesús es clavado en la cruz en la décimo primera estación contemplamos a Jesús clavado en la cruz te adoramos Cristo y te bendecimos por la cruz del evangelio según San Marcos le ofrecieron vino mezclado con mirra pero él no lo tomó después lo crucificaron los soldados se repartieron sus vestiduras sorteándolas para ver que le tocaba a cada uno ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron la inscripción que indicaba la causa de su condena decía el rey de los judíos con él crucificaron a dos ladrones uno a su derecha y el otro a su izquierda y se cumplió la escritura que dice fue contado entre los malhechores asociamos a esta estación la segunda obra de misericordia corporal darte beber al sediento alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo de amor porque el que da la vida señor enséñanos a subir como tú con paciencia y ofreciendo todo a Dios a mí está corriendo de pecador gimiendo ven a la parte aquí misericordia imploro al pie del reño santo virgen mi ruego y llanto acepte Dios por ti hemos llegado su majestad oye tú lárgate ya no te necesitamos tortero que te largues vete asegúrense de que quede bien clavado ahora sí vas a sentir el verdadero a ver si te salvas de esta ahhhh ahhhh No, 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 no. No, 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 no.